Simplemente ha regresado el sonario al carnaval No es difícil de entenderlo, es bastante literal Si no me falla el oído, me está brindis ¿Quién pensó que estaba bueno empezar con esta canción? No da para quemarse la cabeza buscando una nueva melodía Esta la conoce todo el mundo, no sé si es bellajía o metalía Simplemente queso malo, rey de su alto grado Eso ya es un hecho consumado Le volcando casi nada, pero sin disgusto Vuelve queso malo con lo justo Si cantando pena en la vida el color de rosa ¿Para qué hace semanas hay mejor que más besita rosa? Las cosas son simples, por eso cada febrero Vivimos para la joda como hace los brasileños ¿Para qué reventarse? Cazando a los gritos, que es mucho más fácil Cazando a los gritos, que es mucho más fácil Y todos los años no pasa lo mismo Ya estamos deseando que llegue el turismo Aquí está Direlón, este gran Bolón Qué felicidad de cantar acá sin complicación A cantar y a gozar porque el carnaval Cuando te acordás ya se te pasó en un chimpupac Desde que en el carnaval no están los carlitos Los chisteletitos no se escuchan tanto Desde que la murga soy con tantas figuras La cosa está dura para que son mayor Llega el amor y al acta más conocida del mundo entero Música veganista pa' que la cante lo que vinieron Si te volvés a casa y para ni a la presentación Quiere decir entonces que hemos cumplido nuestra misión Ojalá la presenta no tuviera este tema para abajo El que no haya una parte de la cante lo bajo Si queremos usar canciones divertidas simplemente Canciones que te entendidas al oído de la gente Son temas muy conocidos y eso ya es una ventaja Hay burro alemán del simple también en medio de otra raja Simple como Ignacio Gopani Sin tres, como el niño de Gopani Queso Magro es tu familia la que ve cada diez meses Y ponente lo que crece que le harán de comer Queso Magro no quiero olvidar Esca de sorceres, ven y carnaval Queso Magro te invita a cantar Si en cinco minutos hace su mitad Queso Magro te invita a cenar O poner la carne y los otros el pan Sencillito y para redompear Simplemente ha regresado Queso Magro te invita a cenar En un pueblo uruguayo En una casa lujosa Vive nuestro amigo narco Con sus cuatro o cinco esposas Se levanta muy temprano En realidad No se llega a acostar Va colgando su riqueza Cerca de su corazón Panamá y pa' invertir Es ideal Este país No me voy pa' de acá Ya saqué de mí En las fotos capaz No me pagues por mí No te olvides papá Que una vez te pide Si lo pagas pronto iré A buscarte donde estés No me importa donde vayas Encontraré Un trabajo digno Como tantos más Cuidamos al cliente Y su bienestar Exportamos mercados Por maicera y sal Pero es libre de gluten Y sin grasa Si te duele algo La mezcla de vida Se tira con la piña Y la jaqueja se va Soy Como un pastor Sin patente Soy Como un pastor Delicuente Como un árbol Espeso pesado Se bonita No quiero que el río Más que vivo Me pongo nervioso Porque no me gusta Tornos y poquitos Pues me puse una chimitería Para ver si volver a los marcos Y copiándole a la más famosa Le puse a la mía Chivitería narcos 16 por 5 más 4 Dele 2 menos 10 por 40 Me disculpa Que solo un segundo Estoy resolviendo Una junta de cuentas Por usar las camisas abiertas Mucha gente al pasar Se pregunta Cartonillo y cadena de oro No sé si es un narco Un dueño de burga Otros dueños de burga son narcos Y otros grupos son cooperativos Ni le compro la droga a los narcos Porque en Carnaval Somos todos amigos Uruguay es el mejor país Porque acá todo el mundo se juzga Rigoberto, Ricardo y Alicia Pazazar, Josefina y Cabrera Pero no se juzga jamás la justicia La burga larga no tiene pos Para vestir no vendemos palos No entendemos mucho brillo Pero los trajes son antibalas Vamos a prender fuego todo No perdimos la debata Al garantizar una iglesia Vamos a ser la burga larga Ay, nena, no Esto no es la burga Anarca Es la burga narca No Retirate Para, y marihuana no tiene nada No, esto es para los chiquitos Es para el narco Con el narco Mi número Ni trabajo Ni dos son niños Las llevan bien la moto Son buenos Si ven Todos los niños De cada cuatro bolsitas Tomamos una Por el cariño Y la tres bolsa Que queda La se pasimos Arriba un plazo Armamos ocho porciones Y no se pierde Que es más barato Igual y para doblar Detoxivo, minar, morazo Si un día ves una Vempa Estacionada Allá en el cerro Seguro que el dueño Es uno Que en los negocios Tanda de bueno Si la venda No es un narco Entonces se derrama Cotero Nosotros no somos narcos Somos atentas Los marmaderos Si somos el hilo Chino Donde se corta Primero No gaste más energía Ni perseguirla Porque es al cuente El negocio no termina Por más que Kevin Te lo promete La boca Yo como panas Que sacas Una empresa Del siete Vos Vos te atreves No viva con la policía No, no pasa nada Con la policía No viste que llegan Hasta la puerta Pero entran Porque acá Todo de la boca Para afuera Me repas Me pago la vida en moto Estoy pidiendo Por los paquetes Mi gente He con ellos Y yo estoy a Un 24-7 Tengo la raza Quisiera, pero me falta la de los hermanos de Tento Circo Y salimos en la tele Nos incautaron ser presos Un arma falsa y otro que le dé Si te viene mañana Dormí sexta seccional Dices que si lo nombrás Seguro no vuelve más No queremos ni pensar Cuando el jefe se entere Que escondimos treinta gramos Adentro de lo que le dé ¡La policía! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Qué pasa? ¿Estás nervioso? ¡Viene la policía! ¡Vámonos! ¡Vayan, vayan, vayan! ¿Y ustedes? ¡No! ¡Nosotros! ¡Nosotros los conocemos! Los pibes allá en la esquina Están haciendo maldados Mientras comemos asado Descansando en un sillón Se pelean entre ellos A ver quién venden en el barrio Y ninguno se imagina Que yo le vendo a los dos Porque nunca a mí me vienen a buscar Me gusta este lugar ¿Cómo que no? ¡Míralo! ¡Míralo! Y mientras allá en el barrio Se matan días por medio Y nadie busca el remedio Son números nada más A nadie le importa mucho Si tienen antecedentes Y los grandes delincuentes Gozamos de impunidad Porque nunca a mí me vienen a buscar Hay gobiernos queridos Agradecemos las atenciones La preparación Es cumple de lo largo ¡Mare vaya al jurado! ¡Que esté eternado! Simplemente queremos agradecer A las hermanas y hermanos argentinos Por este triunfo Que tanto nace bien A nuestra América Latina Nosotros que siempre Hichamos con ustedes Y no la gozamos Cuando perdieron dos a uno Para Arabia Apoyes a Lanzaner En el 43 Y a Lanzaner En el 48 Y gracias a Tia Por ese consejo De signos De las provincias unidas Del río de la Plata Y hubiésemos tenido ese consejo Hoy seríamos campeones del mundo ¡Ahhh! Y como dijo Jorge Valle Los argentinos Son dos una manga de campeones De primera tabla Dejo los zapatos rotos Y los voy a ir a cambiar Ya me voy a Buenos Aires Que la plata vale más El cambio nos favorece Pregúntale a Nicolás Poniendo la regla fuerte A los penos restaurantes A Buenos Aires A Buenos Aires A Buenos Aires En Uruguay No vas a aprovechar Comprame oferta Un montón de cosas Que en realidad No las precisa En la Argentina De cierto rito Que tomó un taxe Para el almacén Puso billete De servilleta Y acá no llego Ni a fin de mes Hace diez horas que estoy Para cruzar la frontera Por no pagar busquebus Me vine por carretera Las últimas treinta cuadras Las hice andando en primera Hay mil ciento doce autos Calculando a la ligera No sé si el auto prender O va a tenerlo apagado No tengo agua caliente Y no sé dónde hay un baño Es mate, no importa tanto Pero me estoy cagando La plata toca bocina A nadie que no se dan cuenta Estoy tomando con calma La cosa viene muy lenta Cuando me toque pasar Ya tengo que dar la vuelta Oh, oh, oh Hoy duermo acá en la frontera Oh, oh, oh Y ahorro una noche entera Yo pisaré corriente nuevamente Para pagar entre gambas Una entrada Y disfrutar una obra de teatro De acá sale lo mismo Y no hagas nada Para cambiar los precios argentinos Te recomiendan siempre un lugarcito Yo escucho que lo tiene a de la línea Sentir que estás al borde del delito Hay dólar uno bueno en el mercado negro Si te amera podré ganar montones Pero al final las cuentas no te cierran Sabes de que afanaron los campeones Comprándole el once mil uruguay Somos te cruzaste Es que nunca con la ciudad de Buenos Aires Las viejas copadas hacen surgir Hoy está la gracia En vez de shopping Más derecho a la farmacia Cierta hay un familiar Que se entera que viaja Y que pide el pajón En seis o siete cajas Una gran vera para abuelas Y en la guarana tiene el problema Se viene el momento todo Que el barco tiene brillo Gasta todo lo que ahorraste Ay, 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 ay Billete al cero Ay, 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 ay Y un regalo quiero Todo el barco de compra Momento por cuno Rojas de este alfumen No lleva ninguno Y que mi mamía me perdone Porque no me dio cuenta un héroe El viaje llega al final De nuevo para Uruguay, comiendo arroz toda la semana Ay, 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 ay Pero de postre tengo una vana La gente vuelve contenta y medio cansada Pero viajar en la plaza mejor gastada Volver realmente feliz si valió la pena Y el más feliz con los viajes Y el más feliz si valió la pena Bueno, muchísimas gracias por esos aplausos Esto fue parte de nuestro espectáculo Vamos arriba, saludos, vuelta a la bastarda Gracias por la explicación Vamos arriba a la bastarda que está para subir ahí Y bueno, lo dejamos con las basadas de 2020 Vamos arriba, saludos, feliz que no nos va Si todo lo que sube bata, todo lo que muere Podré volver a nacer con insistencia otra vez Como el del carro insistió cuando me quise borrar Y me ofrecieron poco, un cuento de la tarde Que no te quise borrar Que no te quise borrar El carnaval, que esperás No le pidas peras al olgo Insisto con el asado Que no puedo, tengo tablado Y si no tengo tablado No hay plata para el asado Y para no ser menos que los demás Este año que somos el carnaval Que linda la velada Que es fea que se vienen a bajar Preciosa la ambusión Pero tenemos que cerrar sesión Que se bajen del tablado Que se deten de insistir Vine a ver otro conjunto No quisiera un nivel Tal vez la muria a la que no regrese nunca más Tal vez siga volviendo Que en el día que ya está La eterna discusión De cada carnaval No da para charlarlo acá Tal vez pueda volver el tiempo Un poco más atrás Tal vez se murga joven La eterna discusión La cosa que otra vez El queso ya se va Mañana el carnaval Chófer, chófer Apurece el motor En esta bañadera No morimos de calor Rompidos en una más Y no podemos más El tiempo se acabó Se termina la función Ya llegamos al final La palma por favor Que un niño se perdió Y que su mano ya se va Chófer, motor, carnaval Muchas gracias Muchas gracias Vamos arriba Se termina la función Ya llegamos al final La palma por favor Que un niño se perdió Y que su mano ya se va Y que su mano ya se va Bala de la boca La eterna No morimos de calor Que un niño se perdió Que un niño se perdió Que un niño se perdió Y que su mano ya se va Y que su mano ya se va Mañana ya no va a llorar Chófer, chófer Apurece el motor En esta bañadera Los morimos de calor Nos pierdan una más Y no podemos más El tiempo se acabó Y que su mano ya se va Y que su mano ya se va En el queso ya se va, mañana ya se va, fuerte, 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 fuerte. En el queso ya se va, mañana no podemos más, el tiempo se acabó. Se termina la función, ya llegamos al final. Las palmas, por favor, que un niño se perdió, y que esos baños ya se van. No la terapura, la tierra no merece nunca más, tal vez siga volviendo, aunque en el día que ya está. Las cosas que otra vez, el queso ya se va, mañana el carnaval dirá. No, 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 apurece el motor, que en esta mañana nos movimos de calor. No quedan una más, y no podemos más, el tiempo se acabó. Desde el final, la función, ya llegamos al final. Las palmas, por favor, que un niño se perdió, y que esos baños ya se van. Yo, que el motor, cantaval. Fuerte, 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 un aplauso para la gente, Luis Somagro.